¿Qué es la decisión de la Fuerza Armada Revolucionaria de Venezuela? Se vieron obligados de retomar las armas, de tomar la vía de la lucha armada ante el incumplimiento del Estado colombiano, ante el incumplimiento primero del presidente Santos y después del presidente Iván Duque, del acuerdo de paz de la Habana firmado entre el gobierno colombiano y las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia. Para el Partido Comunista de Venezuela, en primer lugar, reivindicamos el derecho universal de los pueblos a la rebelión armada. Ese es un derecho al que no se puede renunciar y es un derecho absolutamente vigente porque además no depende del deseo o la voluntad de las o los revolucionarios. Depende de las condiciones concretas, de las condiciones objetivas de lucha que se den en determinado país. Y hablando de Colombia, donde desde la firma del acuerdo, más de 500 líderes del movimiento social, del movimiento popular, luchadores por los derechos humanos, asesinados. De ellos, más de 150 excombatientes guerrilleros. Esa es la situación en la que se trae, además, por supuesto, múltiples acciones por parte del Estado colombiano, incluyendo las fuerzas armadas de persecución y delimitación importante de las formas de lucha pacíficas y legales que el movimiento revolucionario intenta, y sectores y fuerzas del movimiento revolucionario intentan desarrollar en Colombia, pero indudablemente en condiciones muy difíciles, muy complicadas, donde además, entre los voceros que salieron declarando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, está, por ejemplo, Santrich, que estuvo a punto de ser extraditado a Estados Unidos, que es un aspecto que fue específicamente establecido, la negativa de esa acción, en los acuerdos de La Habana. Y sin importarle, estuvo más de un año preso en Colombia, a punto de ser extraditado, y ese proceso no culminó. Para que veamos lo que es realmente el peligro, parte del peligro que se enseñó con respecto a estos compañeros. Pero entonces, al tiempo que reivindicamos el derecho universal de los pueblos a la rebelión armada, asumimos, reconocemos y respetamos, desde el Partido Comunista de Venezuela, las formas de lucha y de acción que asuman las diferentes fuerzas revolucionarias en la hermana patria de Colombia. Y con todas ellas, con todas las fuerzas revolucionarias, con todas las fuerzas antiimperialistas, con todas las fuerzas anticapitalistas, con todas las fuerzas que propugnan la liberación de los pueblos, que propugnan la revolución social y política en Colombia y en la patria grande, va nuestra solidaridad militante sin lugar a dudas, indistintamente de las formas de lucha que desarrollen, sean legales o sean por vía de la lucha armada. Esa es la posición. Y por ende, un saludo renovado del Partido Comunista de Venezuela a todos los hombres y mujeres que en Colombia luchan y seguirán luchando a través de diversas formas y acciones por el objetivo común. Y por eso es como en el mismo comunicado ya decían, y lo reconocemos para todos los que luchan en Colombia. Si somos revolucionarios, en el camino nos encontraremos. Y nosotros confiamos también en ese principio, en ese concepto.